muy buenos días qué tal amigos cómo están bueno vamos a comenzar hoy con este otro videito que habla del color azul como saben ya lo he dicho en otros y no lo han visto pueden entrar al canal y buscar el vídeo donde hablo de la influencia de los colores un par de vídeos atrás creo más o menos el color azul como todos es una vibración y produce efectos en nuestra psiqui tenemos una gran gama no que va desde los celestes claros pasando por varias tonalidades de celeste turquesa azules hasta llegar al azul intenso si lo quieres usar en por ejemplo en la fachada de tu casa te explico lo que produce al ver una casa pintada de azul el color azul inspira confianza amistad simpatía fidelidad por lo tanto eso es lo que va a emanar tu hogar hacia afuera al tenerlo pintado las paredes la fachada de este color es lo que va a ver la gente antes de entrar a tu casa y es lo que va a sentir inconscientemente le va a dar esa sensación de un lugar donde se inspira y se se siente confiado donde hay amistad fidelidad pero no sólo esto transmite el azul también depende en los lugares que se aplique y con las combinaciones yo aquí les voy a dejar un montón de combinaciones incluso con el amarillo que también ya hicimos otro vídeo con el color amarillo y bueno y otro y algunos otros colores para que también tengan más opciones verdad pero estamos hablando de donde predomina el azul vamos a seguir un poquito a las tonalidades por ejemplo el azul cielo o claro se asocia a estados de calma de protección donde donde se siente como que hay generosidad favorece los estados de relajación y concentración ideales para el estudio o la meditación también si lo aplicas afuera de tu casa es lo que va a inspirar como una casa tranquila donde se puede entrar a estar en paz si lo aplicas en alguna en el interior fíjate que eso es lo que quieres que en esa habitación se practique por ejemplo si puedes pintarlo en alguna sala donde vayas a estar en calma donde sea un lugar para relajarse para meditar o simplemente para descansar y concentrarte para estudiar es ideal porque no te no te altera la mente te deja muy en calma muy como para que puedas concentrarte en lo que estás haciendo el azul marino por ejemplo representa la fidelidad el compromiso el orden de lo sagrado es bueno para dormitorios no antiguamente era un color que representaba las divinidades y a las vírgenes por lo que también se asocia con lo infinito en lo eterno así que también lo podrías aplicar en habitaciones donde practiques tus meditaciones o algo sagrado el azul oscuro que asocia con la verdad estabilidad y moderación así como la seriedad la calma lo seguro el turquesa es la creatividad la inspiración que se produce hacia otras personas y el autocontrol de las emociones por ejemplo si lo vas a usar en un lugar de trabajo o para alguna propaganda de marketing o cosas así es el preferido el azul porque aparece si tú te fijas aparecen muchas formas constantes a través de marketing este significado aquí es bastante amplio transmite cualidades positivas y suele ser bastante agradable para la mayoría las empresas y corporaciones usan para transmitir responsabilidad y confianza el azul en algunos por ejemplo de sus estudios o lugares de reunión es muy importante color azul a la hora de promocionar productos que tengan que ver con el bienestar porque como con nota paz y armonía si estás queriendo ofrecer algo relacionado a la salud a la paz al sentirte tranquilo obviamente el azul es el preferido también se asocia con la profesionalidad y la eficacia transmite sensaciones asociadas al buen funcionamiento de la compañía con el objetivo de generar una imagen de productividad y seguridad en los clientes o sea que ya ves que sirve tanto para el trabajo para los ambientes laborales como para el hogar también tiene en cuenta que el azul es el color del infinito como decíamos si se asocia a la humanidad así que tiene un significado también espiritual por ejemplo en las las tablas de piedra donde fueron escritos los 10 mandamientos eran de zafiro y el zafiro es azul tiene una connotación espiritual bastante profunda muchas personas que han tenido sms o experiencias cercanas a la muerte con muertes clínicas que después han vuelto cuentan que el azul profundo está muy asociado a la energía divina a la cual ellos se acercan y experimentan incluso hay algunos que han comentado que a la energía divina se la llama allí simplemente azul así que bueno amigos creo que les dejé bastantes datos para que ustedes vayan viendo a la hora de elegir las tonalidades para su hogar ya sea por afuera por dentro dependiendo lo que quieren transmitir y lo que quieren ustedes también a ustedes mismos enaltecer porque a ver recuerden que nosotros que somos los que vivimos en el hogar no es sólo lo que vamos a emanar hacia afuera o hacia los demás sino que nosotros cuando estamos todo el día viviendo en ese color vamos a hacer de alguna manera influenciados o vibracionalmente por ese color así que busquemos lo que queremos hagamos los ambientes acorde a lo que queremos sentir ya lo que queremos practicar en cada uno de nuestros ambientes amigos me despido por aquí los dejo observando los vídeos el vídeo con los hermosos colores y tonalidades bendiciones para todos y nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!